Vamos frente, porque el objetivo es que funcione como una herramienta amplia para llevar a cabo una política de alianzas igualmente amplia en cada una de las regiones del Estado, convocando a todos los liderazgos, organizaciones, sectores organizados de la sociedad civil a sumarse a este gran proyecto de cambio político, económico y social que se ha denominado 4P. Para ello hemos seleccionado a un equipo de cuadros que quiero presentarles, seguramente muchos de ellos ya los conocen y que estarán a cargo de cada una de las tareas de nuestra organización. El Frente estaría organizado, digamos, en dos vertientes. La primera de ellas, obedeciendo a una cuestión o un principio territorial. Y para ello me da mucho gusto informarles que este equipo considero que es una mezcla de experiencia política y juventud, porque cada uno de los compañeros de las compañeras tienen una trayectoria política importante, arraigo en sus regiones que van a coordinar y experiencia, además de oficio político. Entonces me da mucho gusto informarles que tendremos siete regiones o dividimos el Estado en siete regiones y en cada una de las siete regiones contaremos con un coordinador que entre otras tareas cumplirá el objetivo de promover y defender en los medios de comunicación a nuestro proyecto. Nosotros queremos llevar esta estrategia a nivel regional, por eso es que nuestro gran amigo y compañero Alejandro Pérez Cuella va a ser nuestro coordinador en la frontera más bonita del país, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí vamos a contar con su apoyo. Alejandro, ustedes saben que es un político joven, experimentado, tiene conocimiento de los temas de la ciudad y no podemos tener mejor representante. En Chihuahua capital también me da mucho gusto informar que el ex coordinador de la bancada morenista aquí en el cabildo, un joven abogado, fundador de Morena, me refiero a Sebastián Torres, va a representarnos aquí en la ciudad y él va a tener a su cargo la defensa, la promoción de nuestro presidente y de nuestro proyecto. En Cuauhtémoc vamos a contar con el apoyo de un cuadro con mucha experiencia, con mucha trayectoria que es además bien visto en la comunidad pautemense y en la región, en los municipios aledaños. Él fue un cuadro local y ha tenido una trayectoria amplísima en la política. Fue de los primeros que se animaron, que se convencieron a militar en la izquierda electoral. Ahí en la época del PRD, me refiero a Nolo Corral. En Delicias y la región, si hablamos del quinto distrito, porque vamos a agregar también la región de Guinea. No pudo acompañarnos por una cuestión personal, si encuentra fuera de la ciudad, pero va a representarnos y eso me da mucho gusto porque es una persona que conoce ampliamente la región, que viene del sector agropecuario y ha sido dirigente durante muchos años del movimiento campesino. Cuenta también con experiencia política, fue diputado local. Me refiero al compañero Roberto Cáceres. En Parral, ahorita que les comentaba la combinación de experiencia y juventud, bueno, pues en Parral vamos a tener un joven representante, muy joven, que además fue candidato a nuestra coalición en esta última contienda electoral y presentó excelentes resultados a pesar de la adversidad característica de ese distrito y de toda la serie de factores que operaron en contra nuestro. Me refiero a nuestro gran amigo Otto Baez. Que es además una persona que acostumbra a hacer trabajo social y que no nada más va a las calles cuando hay procesos electorales, sino que permanentemente está cercano a la gente y a sus necesidades. Y en Nuevo Casas Grandes, también, este otro ejemplo de la experiencia, porque es un dirigente de toda la vida, que ha participado en el movimiento campesino, que ha sido candidato en varias ocasiones a diputado federal. Me acuerdo muy bien que en el 2012, cuando no estaba todavía muy fuerte, nuestro movimiento No San Rojo, en el segundo lugar, en el distrito 7, me refiero a nuestro amigo Carlos Chávez Quevedo. En Camargo tenemos el apoyo de un emprendedor, un emprendedor que ha formado parte de este movimiento de transformación desde hace 10 años y que de manera siempre muy entusiasta y muy desinteresada nos ha ayudado en esa región. Es una persona que conoce ampliamente Camargo, y no nada más Camargo, sino toda la región. Y nos da también mucho gusto, le agradezco, Carlos, que hayas aceptado. Me refiero a Carlos Campos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.